Hola, Babi, querido, ¿cómo vas? Hola, feliz cumpleaños a Campanella, un gran amigo, un gran querido amigo. Juan José Campanella, director de Tarico. De la obra de teatro, sí. Director de la obra de teatro, Ariel Tarico. Sí, porque el teatro es él, ¿no? Exactamente. Ah, no sabía. Y de par que les ama. ¿Te molesta? Pero le pase hoy que estás... No, estaba buscando el número de Campanella, mamá. ¿Por qué te sentís incómodo? No, no, bueno, eso sí, pero... Pero igual me pagan, así que... Pero igual me... Es más, me pagaron un poco más para hacer el pase. Un refuerzo. Pedí un plus. Me dijeron... Un refuercito. ¿Podés endosar este pase? Sí, le digo. Mirá si te tocaba Majul. ¿Cuál fue la película...? Bueno, eso está en lo que uno habla antes de entrar a una radio. Eso es insalubre. Lo hago yo toda la noche, chicos. No, no, es terrible. Ah, tremendo, tremendo. Yo una vez fui a un programa en que a una persona la dejó hablar. Escúchame... Lo dejó responder. Lo dejó responder. La historia del hombre que pudo responder una entrevista de Majul. Ya no trabaja más en el hombre. Un saludo a Luis, ¿eh? Un saludo a Luis que debe estar muy contento con él. El buen pibe, ¿eh? Ah, buen tipo, buen tipo. Che, escuché una cosa. Ustedes buscaban la película argentina que más te gustó. Sí, exacto. ¿Cuál es la tuya? Nueve Reinas, la de Ricardo Arín. ¿La tuya? Coincido con Johnny, Nueve Reinas. Qué chupame. No, Nueve Reinas, motoc. Igual es el año que viste con él. El secreto de sus ojos. No, no, no. Te iba a echar igual, ¿eh? No, no, no importa. La tuya. El secreto de sus ojos me gustó mucho. Ajá, ¿la tuya? Creo que voy con relatos salvajes de las últimas. Qué bueno el relato. ¿Tiene que ser de las últimas? No, lo que quieras. Y si vas a tener una de 1942, boludo. Lo que quieras. No. No me tires la coca sabar. No, yo te tiro una... No te voy a tirar nada, pero te voy a hacer una película... Ya quisiera. ...que a mí... Olvidate. Ay, Dios. Cabeza fresca. Por un momento me imaginé cosas muy feas. Bueno, dale, dale. Dos peludos. Blancos. Dos hurones. Dos hurones. Dale, entonces... Sábanas rojas. No te olvides que por mis venas corren. Hay sangre jodida de mi abuela. ¡Qué asco! ¡Gososos! Peludos. Como un velcro agarrado a los pelos. Escuchame. El velcro que se peló. Yo, este... No. Le voy a decir una película y ustedes se van a reír, pero un día la van a ver. Ok. Se llama Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Para quién la nombró hoy? No, no me acuerdo. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Cuántos días la nombró? Hubo dos versiones, pero la última fue con Rodolfo Eván. Ayer hablamos de eso. En su sala campo. Usted tiene un reyabón. No, no, no. No, no, no. En este no. No, está yendo a tantos medios que... Estuve mareado, te juro. A Confantino, Neuro y todo. Ah, le mando un beso a Alejandro. Y el recuerdo es por dos cosas. Primero porque estuve en toda la filmación. Porque se grabó todo en San Isidro. Ajá. Empezaba Solita, 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 Silveira. Uy, qué diosa Solita. Norita Carpena. Qué linda que era Solita. Oh, es. Y cantaba el marido de Violeta Rivas, Néstor Fabián. Cantaba esta canción. Escuchá la letra. Y vos sabés, esa película hay que verla nada más que cuando tenés una determinada edad y volverla a ver cuando tenés otra determinada edad. Y la entendés de otra manera. Claro, eso pasa mucho. Y te lo simplifico así chiquito. En la historia de un tipo de clase muy alta, que iba un burdel que se llamaba A lo de Hansen, donde se bailaba el tango que estaba prohibido en Buenos Aires. Claro. Se escapaba de noche con el amigo, el mocho, a bailar. Y se juega una noche con el guapo Rivera por el amor de Mireya, que era una mujer muy bella. Mirá, qué linda. Se enamora y vive un gran amor con Mireya. Pero un gran amor. Un gran amor, pero no se juega. ¿Era prostituta Mireya? No, no. Eran muchachas de la noche. Gente, mujeres vulgares de Palermo. No, no, no. Eran mujeres que frecuentaban las milongas. Ah, perfecto. No era de vulgares. No trabajaba de eso. No trabajaba de eso. Se enamoran profundamente y él renuncia al amor de Mireya por imposición de la sociedad y de la familia. Ah, claro. Y se casa con Nora Cárpena, que le manda un beso que sigue. Es lo que le pasa a mucha gente. El mandato. Que termina teniendo un rayo en la cabeza porque los hijos le exigen. Él es un abogado exitoso, lleno de plata. Y cuando festejan, vos mirá, los 50 años de aquella época, que era un señor mayor. Claro. Vuelven con el mocho, con el amigo, los dos viejos. Vamos a rememorar nuestros 20 años. Porque cuando conoce a Mireya, él cumplía 20 años y había ido a bailar ahí. Y salen y no encuentran, cansen, guapo, no hay nada, cambió el mundo. Claro. Pero encuentran en La Boca un lugar de mierda. Estuvo gurio, horrible. Dice, acá debes haber gente como nosotros. Vamos. Y entran, y están sentados en una mesa y dicen, todo cambió. Nada es igual. Y en un momento, escuchan que hay una mesa con una crota que pedía por la calle, toda esta mierda. Hay una mesa que está tomando un caldo. Y llegan unos muchachones bien, todos de frac, de smoking. Y él dice, mirá vos, si hubiera pasado en nuestra época eso. Y yo me hubiera jugado, decía él. Claro. Porque esa noche hay una frase antológica, dice, yo me juego por la Mireya. Y le dice a los otros dos, guapos, hay tres perros por una salchicha. Y se las ganó. Bueno. Estaba arrepentido. Estaba arrepentido. Entonces, la empiezan a joder los tipos de frac a la crota. Es largo, pero es una enseñanza. No, está bueno. La empiezan a joder a la crota. Y uno de los pendejos, que era el hijo de él, que después de la fiesta de cumpleaños había salido a jugar con los amigos, había caído ahí. Dice, nadie toca a esa mujer. Era la misma frase que el padre. Y dice, yo me juego por ella. ¿De qué? Te vas a jugar, le dice un amigo, que es Beto Suárez. Te vas a jugar por una crota que no vale nada. Y lo cayó al coche y se repetía eso, carajo. Repetía eso. Y se para y lo va a ver. Y es el hijo. Y el mocho le dice, hijo de tigre, ¿viste? Y la crota era la Mireya. Claro. Que había, por el amor de él, se había hecho crota y no habían conseguido más el amor. No. Hermoso. Ah, mirá, acá me escribe Diego Ferrari y me dice, ¿viste lo que hablabas de Rolfo Iván? Sí. ¿Cómo se llama? Ahí está. Dice que hoy lo hablamos en el pase con Longobardi, porque estábamos atentos. Es la versión argenta de la Traviata. Claro, viste que yo digo, lo escuché hoy esto. Tenés razón. Lo escuché, digo yo, se me cruzaron los cabros. ¡Olivian! 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 No estoy tan loco yo. Tenías razón. Sí. Pero no en este pase, en el anterior. Lo escuché. A un momento lo escuché. Además de ver una colección de los mejores actores argentinos, y de reivindicar a Enrique Carreras, que siempre fue puesto en una clase B de cine y fue el único director que dio trabajo a todos los actores argentinos. Claro, claro, eso está bueno. Miles de películas. Nada más. Conmigo, esto, la parte cultural. Esto va a dar un cachetazo a Longobardi, que no es el único director. Longobardi, que seas el culto, viste. Por favor. Pero que va... Por favor. Yo lo conozco a Longobardi. Por favor. Que vaya a terminar primer año. Es una cosa. ¿Por qué cobró Longobardi? Es una cosa. Sí, estudió la Pisman. ¿Qué? Cayó Longobardi. Estudió la Pisman. Sácalo, 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 sácalo. Estudiá. Llevátelo, llevátelo. Longobardi, cuando yo lo conocí, que lo salvó a DAT. A DAT. A DAT, con T. A DAT. Sí. Lo sacamos por el negro oro. Estudiá manicuría y pedicuría a la Pisman. Que se deja hinchar a la boca. Era taquígrafo. Pero mirá, mirá el orejo que llegó. Mirá. Sí, está en Miami. Nos encantaría que estés en el estudio al lado. Sí. Bueno. Qué lindo vivir al lado. ¿Quién agarra la Pismaniana al año que viene? Porque este pibe así no puede seguir trabajando. Dicen que va a pisar. Pensar que yo no quise irme a Sardeña. Y este está en Miami, está ganando guita. Yo no entiendo. ¿Por qué no quisiste ir a Sardeña, baby? Contanos eso. Mucho cerdo. Mucho cerdo. ¿No te gusta ir a subir en avión? ¿Sabés qué es Sardeña vos? La isla, sí, pero no. No, Sardinas. Ah, no sabía, mirá. Ah, mirá, no sé. ¿Y sabés qué es Portofino? No. Puerto de Delfines. Ah. Los piratas cuando llegaron encontraban Delfines. Y Sardinas. Y Sardeña es porque había islas de Sardinas. ¿Y por qué no fuiste? Te da culpa faltar. No, porque yo tengo una familia que le va bien y yo soy un tipo laburante. ¿Que también te va bien? No, no, sí, me va bien, pero no para ocho días en Sardeña. Pero no tan bien. No, no, para gastar la guita que gasto ocho días en un pasaje y en ocho días para ir a ver los pescaditos, la invierto en algo que me sea un poco más útil. Honestamente. Más útil, para, no veo nada más útil que estar en Sardeña y todo esto. Una isla paradisíaca. Me resulta muy útil. Ustedes son pendejos, pero yo en este momento tengo otras prioridades. Bueno, para suponerte que te gastes mil dólares en viaje. ¿En qué invertirías esos mil dólares? No, mil dólares en el pasaje. ¿A dónde va Mar del Plata? No, bueno, esa cena está bien. ¿Sabes cuánto cueste de Sardeña hoy? 12 mil dólares por persona. No. Bueno, por eso está hablando en sentido figurado, pues hay seguramente mucha gente que no puede... Pero suponete, ¿en qué lo gastarías? Yo primero no puedo viajar en turista. Claro, qué difícil. Porque me duele esto el alma cuando va. Claro, claro, claro. Y segundo, que a mí... Esto es bueno hablarlo porque los pendejos... Una vez un pendejo me dijo... Nutrila, Larita. Nutrila, instruila. Yo no, no porque es chica, es joven, y tiene todo el derecho del mundo de pensar como quiera. Igual yo pienso más como Gaby que como la gente de mi edad. En este sentido. No derrocho plata. Yo te cuento... Pero para, lo que yo quería saber antes de mi turista. Porque cuando no naciste y te sobraba todo, no derrochás plata. Pero para vos el viaje es un derroche. ¿En qué? Es decir, prefiero gastar esa guita en otra cosa. ¿En qué? Por ejemplo, te digo, un tipo que está construyendo un baño. Ah, en construcción, lo ponés en otras cosas. No, 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 no construcción. En cosas que te duran más. Claro. El auto se te rompe todos los días. Cambiá algo. Y creo que hay un montón. Un día habría que hacer una lista de prioridades. Preferís tener un nivel de vida todo el año más elevado que 15 días de lujo. Después de ir. Sí que vas a la caja de seguridad y la dejás ahí. Si a vos no te jode que ir a Cerdenia para vos es nada. Claro. Anda. Claro. Pero si es entre eso y otra cosa. Tampoco le diría yo a mi familia, que mi familia no son mis hijos. Es mi nueva familia. Che, no vayan, porque a mí me parece... No, si ustedes tienen disponibilidad para hacerlo. Claro. Pero no los puedo prohibir. No me obliguen a hacerlo a mí. Permítanme, no. Porque a mí después esto me duele. Y además, porque además no me vuelve loco. La verdad que si vos me dijeras... A mí me encantaría. Bueno, anda. Pero si, viste... Permítame vos. No es una... Anda vos. Me presto 12 mil dólares. ¿Hay algún destino que tengas pendiente? Que si te vuelvas loco, que digas, no sé, la Polinesia, Grecia, algún lugar que... No, porque yo... Y mirá que me dijeron vos, ¿sabes cuando empieces a viajar? Que te va a encantar. No. A vos, tú estás en Argentina. A vos, tú estás en Argentina. A mí, ¿sabes qué? Es genial, es el antierobes. Es al revés. Hay mucha gente de mi familia que es igual. No. Viajar es un virus. Empiezas a viajar y se te mete y... Los chicos quieren viajar. Yo vivo en el mejor lugar del mundo, que es San Isidro. Yo miro para acá y veo en el río dorado enorme de La Plata, desde mi casa. No porque tenga ventana al río, sino que tengo que asomarme. Pero voy allá, está Pepino, voy allá, está esto, voy acá, tengo la radio. O sea, no te conmueve viajar. Para mí, mi vida es una vacación, acá. Eso es clave, poder hacer eso con la rutina. Me gusta navegar, me subo a mi barco, me voy a la red de la vida. Sos feliz, sos feliz con esta vida. Pero extremadamente feliz. Vos sabés que cuando yo me voy en verano a Miami, estoy pensando en Buenos Aires, ¿qué hago acá? Y si te dieran de la nada 200.000 dólares, ¿qué cambiarías de tu rutina? Y haría unas reformas en la casa, no tengo ganas. El burro arranque al... Sí. Me compararías mucho al lugar donde vives. Me compraría un Porsche. No, no, no. Había de cabeza de trapo. Pero claro, vos sabés qué lindo que es pasar en un convertible. Y ver a los boludos que vienen de Seiza con la valija. Con la cara de haber sido cagados a trompadas. Es muy duro el golpe de Seiza, ¿eh? La vuelta es dura, la vuelta es dura. 12 horas, con 8 valijas, con los pibes colgando. Eres el Falcon, decís. Terrible, claro, menos Falcon. ¿Viste? Las camionetas con la chapa así caída. Con la chapa colgada. Carrete a la concha. Entonces, el golpe, el olor a culo del Uber cuando subís. Cerrando, bien cerrado, con falso y culo. Y además son las 8 de la mañana y ya se comió dos Big Mac. Entonces hay un olor a burguesa adentro. Sí, adentro. El papel al lado con las papas fritas que te sobraron. Entonces, realmente, además, odio, honestamente, primero el embarque, después el check-in que me manose, pasando el arco, decirle, tengo una prótesis. Y a ver, saquese los zapatos, saquese, me muétenme la... No, la verdad... O sea, no disfrutás todo eso. Hay mucha gente que lo disfruta. Yo lo disfruto. Aparte de los trámites. Ya estás de vacaciones y todo. Ya los trámites tienen que ser un poco más online, llegar y subir al avión. Si hay un lugar que detesto, es el aeropuerto. Lo detesto es una par de a tiempo. Y eso que no estás en el Dofón, ¿no? No, no, pero... Qué lindo que es. ¿Y sabés qué me pasa a mí? Y te digo... No, pero mírenlo así. Aprendan a mirar. Voy a Puerto Madero y digo, no, esto no lo vi en ninguna parte del mundo. Yo voy a Recoleta, me tomo un café en la biela, en la vereda. Digo, la verdad que en Francia soy turista y acá soy... ¿No te pasa? Hay que darse tiempo para ser turista también en Buenos Aires. ¿Hicieron alguna vez un free walking tour? ¿Sos una joven vieja? No, no, no. No, es viva. No es boluda. ¿Hicieron un free walking tour por Buenos Aires? No. ¿Están buenísimos? Free walking tour. Free walking tour. Es un tour. Se llama free, como si fuera gratuito, que uno después lo termina con una propina. Y hay gente brillante andando. Son divertidos, ¿eh? Y hay que decir, y la realidad, y la realidad, hay que ver, por ejemplo... 527. 527. Bien. Andá, andá a Cerdeña. Hola. Andá a Cerdeña. Y otra cosa, cuando disfrutar de las fondas de Buenos Aires, los restaurantes de Buenos Aires. Es hermoso, Buenos Aires. La calle de Buenos Aires. Pero vas a la costonera y está el Río de la Plata. Vas a otro lugar y tenés un mar turquesa con arena blanca. ¿Y sabés lo que te dicen? Carotas. No, 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 no. No. No seas boludo. No hay garotas para vos en ningún lado. No hay garotas. Las garotas son de mil dólares o de los brasileros. No compres, boludeces. Los argilados. Sí, en la calle de Alvear. Están en Londres. Pero están en Londres. Entonces, yo tengo todo en la Argentina. Amo, me encanta Londres, me encanta Italia, me vuelve loco, España me fascina. Cada cosa tiene su lugar. Pero puedo vivir sin ellos, ¿eh? Ah, sí. Es como el chocolate. O sea, ¿y en pedo te irías a vivir a otro país? Ni a parte. Si hay un buen contrato, iría por un año o dos para extrañar bien y volver y darme cuenta de lo que perdí. Porque los argentinos no nos damos cuenta de lo que perdemos, porque tenemos todo. Eso es verdad, eso es verdad. Y yo amo tanto... Es fácil pensarte en otro país y después que volvés. No, no. Amo la Argentina. Y no te pasa, Johnny, que vas a Miami. Y volvés y cuando te sentás en tu auto, te acostás en tu cama. A mí me gusta llegar a mi departamento, mi cama, con tu control remoto, con tu heladera y después tu baño y llamar y decir, ¿qué hace el Jorge? ¿Tomamos su feca? Dale, vamos. A las... ¿En Miami? ¿En Europa? ¿Va? ¿España o tanto? ¿No están los amigos? A las 8 de la noche en Miami. Lo más divertido de la vida. ¿Vas a donde fue, me decís? ¿A pasta? ¿Dónde vamos a comer pasta? ¿Pasta? ¿Cómo se llamaba? ¿Pasta pronto? ¿No? Sí, pasta brava. ¿El de cosas? El que fue a mesa a comer el otro día. ¿Ves? Al chico de este torre, como digo torre, en una mesa sentado así, y al otro sentado. Y digo... Prima pasta. Prima pasta. Que le mandamos un beso de cumpleaños el lunes de Prima Pasta. Un beso enorme. Pero Prima Pasta. Manden ravioles. Pero Prima Pasta todos los días, o todos los años. No, no. Baires Grill todos los días, es divino. Es divino, se come barro, son amigos, los adoro, pero... Pero... Es más, el de Baires Grill tampoco, todos los días, porque nos invita. Nos fundimos. Pero realmente... No, chicos. Cuidemos lo que tenemos. Saquemos a la gente que le hace daño. Totalmente. Hagamos un país mejor. Hagamos un país mejor que lo tenemos. Son dos mentirosos. No, estás loco. No, no. No, no. A nosotros nos masajearon el culo. Buenos días, buenos días, buenos días, chicos. ¿Cómo les va a todos? Hola, Babi. Hola, Babi. ¿Cómo andás? Camila, las chicas de atrás del vidrio, de la pecera, todas bien. Ahora le ponemos la comidita para arriba. Están todas en la pecerita. Bueno... Volvió la loca, ojo, ¿eh? Volvió la loca para tu programa. Bueno. Estás bien. Estás bien. Sí. Ya estás. Gracias por los servicios. Gracias por haberla acompañado hasta este momento. Gracias por haberme contenido. Está bien, suficiente. Escuchame una cosa. Sí, muy bien, todo muy bien. Bueno, nadie te preguntó nada. Bueno, por las dudas. ¿Qué haces, Carbonell? Hola, ¿cómo estás, Babi? ¿Todo bien? Sí, Casulla. Hola, Babi. ¿Cómo estás? Bien, 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 todo bien. Babi, ¿vos? Bien, mamá. Gran historia contaste fuera del micrófono. Gran historia. Según día, después la voy a contar al aire. Un poquito. Pero, porque hoy empezó con Johnny, la historia. Porque yo decía que uno, en la vida, maneja diferentes prioridades, ¿no? Cuando tenés plata, tenés prioridades. Y cuando no tenés plata, tenés prioridades. Yo no entiendo por qué. Este, hay un ruido en él. ¿Por qué tenemos que tener, por ejemplo, cuando juega el Mundial, van todos a buscar un crédito, van a comprarse un plasma de 80 pulgadas y no tienen luz? ¿No? El argentino no tiene prioridades. Entonces, hablábamos de mi familia, que estaban veraneando en Sardenia, y me mandan videos. No tienen vergüenza porque me mandan videos, claro. Y yo te laburando acá. Pero no me quejo porque, la verdad, que estoy feliz porque yo me quise quedar, no quise ir. Prefiero, yo soy muy feliz trabajando. Amo mucho mi profesión. Y nada me disgusta más que hacer huevo. Y entonces, decía que yo no tengo hoy 8 mil dólares para irme de vacaciones. Y si los tengo, no son para irme de vacaciones. Entonces, cuando la gente dice, yo no puedo vivir, yo no sé cómo, no te vas de vacaciones. No. Yo me iría si tuviese 100 millones de dólares. Cosa que, no, siguen chicos ahí, siguen esa mosca en el auricular permanente. Gracias, querido. Este, no, no. Alcohol justo, con el límite, ¿no? Me sobraron 10 mil dólares, me voy de vacaciones. No te sobran nunca 10 mil dólares en la Argentina. Te vas de vacaciones porque te quiere decir, y cuando la mujer que empieza, yo me voy, yo me voy, yo me quiero ir porque no doy más, bueno, andate. Yo no puedo prohibir a la gente que se vaya de vacaciones, pero tampoco me pueden a mí obligar a irme si no tengo ganas. No, creo, ahí está. Ahí se fue. Sí, ahí se fue, gracias a Dios. Creo que, ahí volvió. Sí, volvió. Ay, Dios, un ratito, ¿qué será? ¿Qué fue? Sí, ¿qué pasa con la gente de técnica con ese ruido que hay? Nunca lo saca. A ver, ahí están las chicas trabajando para ver. Bueno, entonces, ¿a qué íbamos? Que no te pueden obligar a... No, no, que estoy muy feliz que les vaya bien. Y yo me quedé, y la verdad que estoy, es un momento, nadie tomó conciencia, creo, salvo nosotros que estamos en esto, de la situación que se viene en la Argentina. Se viene una situación muy difícil, es un cambio de época, chicos, es una revolución. Va a haber mucha gente que va a quedar en la oficina pública, sin trabajo. Van a sacar muchos planes, va a haber una depuración, porque ahí se corta y vuelve. Va a haber una depuración porque no se puede vivir pagando sueldos que no tienen nada que ver. No se puede vivir. No, no hablo en especial de los medios nuestros, de los medios de frente. Estoy hablando... Beto Cacela hizo una nota muy buena sobre Canal 9. ¿No? La vía Canapuerta, incluso. Claro, entonces Beto es un defensor de los compañeros y está perfecto. Yo lo aplaudo. Y me parece que la culpa tampoco de los medios. La culpa es... A ver, ¿cómo se pudrió todo? ¿Tenés eso que trajiste del español que habla de la autocensura? Sí, ayer... Es un audio de ayer. ¿Lo tenés? Que nos privamos de escucharlo ayer. Lo puse en la tele anoche. Ah, lo pusiste en la tele. Nunca escuché nada más coherente. Ahora Adorno iba a saber cuando lo escuche. Nunca escuché nada más coherente. Como artista, nunca me había encontrado con tantas dificultades para expresar mi pensamiento. Cierto que viví la censura franquista, pero la diferencia es que todo el mundo sabía que actuábamos censurados. Ahora, sobre el papel hay la máxima libertad. Bueno, pues, voy a hacer una sátira sobre el cambio climático. Uy, 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 eso es tabú, mejor dejarlo. Bueno, pues, no sé, algo sobre la diversidad de sexos. No toques eso, porque van a ser los trans y la van a montar. Vale, vale, pues, algo sobre la equiparación actual de los animales y las personas, ¿no? Nada, nada, mejor no tocar los animalistas porque te vas a quedar con media sala, ¿eh? Tengo una idea. Un conflicto entre distintas actitudes femeninas. Joder, te van a masacrar en las redes, ni lo intentes. Bueno, pues, entonces, me quedo en casa. Van a decir que eres un facha, ¿eh? A esto se le llama autocensura. Mucho peor que la censura. Es la nueva inquisición de los progres, amparada por el gobierno, que no necesita censurar directamente, pues ya lo hacen sus acólitos, ¿no? Estamos asistiendo a un triunfo de la corrección política y una ruina para la democracia y, por lo tanto, para la libertad. Es lo que hay. Exactamente eso. Suscribo, sin embargo. Albert Boadela, actor español, 80 años. Muy lúcido. Muy lúcido, muy coherente. Nadie entendía por qué los batallones de feminazis, por qué los batallones que te decían facho, por qué sacaban a los grupos Evita, Malajunta. Yo digo, en mi caso, pero cada uno tiene su Malajunta. Bueno, ¿por qué, por ejemplo, la Nata habló de Wanda Nara y salieron a matarlos todos? ¿Por qué mandan gente a pegarle un periodista y atrás a Hendoza? Porque hay censura. Y la censura es mandada desde el Instituto Patria, como dijo otro hombre, los acólitos. Tenemos que identificarlos, medirlos con mala raza y empezar a denunciarlos. Yo me acuerdo siempre la misma anécdota de mi juicio con Costa Verde, era Cabo Verde. No sé qué es Cabo Verde, nunca me enteré que existía Cabo Verde, pero me comió un juicio que me hicieron Asociación Cabo Verdeana de Avellaneda. Digamos que el Intendente de Avellaneda, que no era el novio de Purita, tenía una asociación dentro de Avellaneda llamada Asociación Cabo Verdeana, que parece que protegía a los manteros. Entonces, alguna cosa que yo dije en el grupo de censura, les molestó. O, vamos a hacerle un juicio más a Bajavi. En la época de Macri yo tenía 8 o 10 juicios por semana, por todo lo que decía. Entonces, me presenté con mi abogado, y se presentó un flaco que no era ni negro, ni andaba con mantas, ni nada. Un tipo común que se sentó con una bolsa de nylon en la mano, y le dije, bueno, ¿qué pretende? ¿La disculpa de Bavi? Le digo, sí, pero disculpame, le digo, ¿ya qué dije? No, nada, se paró y se fue. ¿Qué? O sea, claro. A ver, ¿qué había molestado? Lo que yo había contado, que en Cabo Verde, supuestamente, el alcalde de Cabo Verde, que vino a buscar la orden del general San Martín, que se la había dado el canciller Timerman, cuando Cristina se golpeó la cabeza, había guita de los que iban a escondidas, supuestamente. Había ganado del dinero. Claro. Entonces me hacían un juicio por los no blancos, no era por la guita negra. Entonces, esta persecución insoportable por los Twitter, por Instagram, no sé, yo no manejo nada de eso. Esto de la nata hoy, de que dijo, bueno, bueno, si lo hubiera hecho Dalí Brieva, por ejemplo, hasta uno morada, lo podría haber dicho como, pero lo dijo a la nata, pero hay que matarlo a la nata. Pero yo no soy defensor de la nata, ni chupaculo de la nata, ni vengo acá a lanatearme. Digo que le pasa a la nata lo que me pasa a mí, y lo que nos va a pasar este año, y el que viene, el que viene. O sea, que cada vez que hablamos, yo jodo a Jimena con el diente, y va a salir la asociación de odontólogos, haciéndome un repudio. Seguro. De lo que dije, el diente. Entonces, bueno, entonces, no, no, en serio. Entonces, realmente, esa es la autocensura, que llegamos a un punto. Anoche yo en el monólogo mío de la tele decía, basta de hacerme hablar con la E, pelotude, porque yo no voy a usar la E. Porque yo tengo un idioma castellano, que es muy rico en expresiones idiomáticas, y que no estoy dispuesto a usar la E. Después, yo voy a fiestas donde amigos míos son putos, y entre ellos se dicen, este es un puto divino, mariquita, este puto maricón, este puto... Y después te dicen, no, por discriminación. Ustedes los discriminan. Si no hay nada más felices que ellos, jodiendo con su sexualidad y divirtiéndose, ustedes los convirtieron en víctimas, no son víctimas. Son gente feliz, que vive su sexo de otra manera, y que aplaudimos. Si es lesbiana, tenés cuidado, porque vos para ser lesbiana tenés que tener cara enojada, si podés raparte de un costado, y si podés odiar a los hombres, atarte un buen pañuelo verde en la mano. Yo tengo amigas lesbianas que viven en pareja, son divinas, son felices, no joden a nadie, y no pelean por ningún derecho, porque nadie les sacó los derechos. Nadie les sacó, nadie les quitó los derechos. Ahora, los chicos, por ejemplo, dicen lo que, o, por ejemplo, dicen, me senté en la mesa a comer. Es a la mesa. Pero hablamos con la E. Y la incultura se ve en televisión cuando no hay de qué, o cuando la comisería, ¿no? Y a veces lo dicen, hasta lo mismo, comiserios. Entonces, realmente, creo que nos han llevado a la incultura del populacherismo. Porque hasta no entiendo qué es el populismo, pero bueno, si querés, decimos que no entiendo. No sé si es la máscara o el testaferro del comunismo, tampoco sé qué es el comunismo. Si el comunismo es dejar que el otro boludo labure para yo llevarme lo que hizo, bueno, no importa. Pero lo que sí sé es que, realmente, me parece una falta de respeto enorme que nos quieran imponer en el idioma la E cuando los chicos no tienen clase. Cuando creamos que somos superiores al otro, por decir nosotres, y parar un colegio y violar a una chica dentro del colegio y que se tape porque es político. Me parece terrible que hagan chorizos con una chica en el chaco, ¿entendés? Y que se tape porque es político. Y a lo mejor te castigan porque digo, mataron una chica en el chaco y no una chica en el chaco. Y si querés ponerle chaque, pero realmente estoy podrido y no me voy a resignar a estos hijos de puta a hablar con la E, a tener que tratar al homosexual como un ser diferente que se puede ofender si vos le decís, Carlitos, sos gay, o si te aparece el granadero Baigorria, como decía anoche en Pollera, y vos le decís, ¿vos sos el granadero Baigorria? No, soy el granadero Baigorria. Entonces realmente yo no tengo por qué saber que sos el granadero Baigorria ni que haces con tu culo. No tengo por qué saber cómo es tu vida. No tengo por qué saber si sos transexual, sos travesti, sos trasalp, sos travieso, sos transbordador nuclear. No me importa. A ver, ¿me entendés que no me importa? Entonces no me censures porque no me importa. Y tampoco me obligues a estudiar títulos que no existen. Y tampoco me obligues a escuchar un discurso pelotudo del presidente hablando de la X, pero XS, X más X, X por 4, X al cuadrado, porque somos todos seres humanos, cada uno ejercemos nuestra sexualidad como se nos canta el orto. Y creo que la forma más terrible de censura que hay es precisamente poner una X a tu sexo, marcar tu sexualidad, ya es una forma de censura. Discriminarte del resto de la gente queriéndote ayudar es una censura. Que cuando dos gays que son diseñadores de ropa se casan, aparezcan en la tapa de la revista porque se casaron dos gays. Cuando en realidad no tenía que ser ninguna noticia porque no me acuerdo cuando se casan dos héteros. Pero si lo pones en la tapa de la revista y no más, ya lo estás discriminando. ¿Me comprendés? O poner a un negro en la puerta de un hotel con una galera para que te abra la puerta del auto. También es discriminar. Y también es discriminar lo que tienen muchos políticos en la casa que es una chica boliviana, peruana o paraguaya con un batón a lunares y unas zapatillitas blancas gastadas para que no se confunda con la dueña de casa. Por eso quería decirles que se van a la reputa madre que los parió todos los organismos que no son de derechos humanos que curran y tienen ñoquis y tienen gente que no sirve para nada como el Instituto de la Mujer, el famoso INADI, el Instituto de Observación de Medios, que no sirven para un carajo más que para tratar de censurar a la gente que estamos laburando precisamente en contra de la censura y justamente con la palabra. Hace siete meses Bavi dijo la DEA está investigando Chaco, Formosa, el norte argentino por ladrones. Bueno. Y hubo muchas noticias sobre eso y algunas cosas que están bien y otras que están mal de la información. ¿Qué fue lo que pasó? Hace cuatro meses atrás mataron un camionero. Lo contamos aquí que cuando fue el caso Cecilia se acercaban un montón de víctimas de inseguridad, desaparecidos, asesinatos vinculados con el poder a la madre de Cecilia que ayer vi la nota y te agradezco lo que dijiste Bavi. No es verdad. Bueno, Frankovich era un camionero del norte de Santa Fe que estaba cerca de Avia Teiray y lo asesinaron dos personas vinculadas con el narcotráfico. A 20 kilómetros de ahí, de ese asesinato, se cayó una avioneta en una provincia en la que en los últimos seis meses se robaron tres avionetas en la zona. Tres. Una apareció en un choque, en un choque. Se desplomó, cayó en Bolivia. Esta tenía patente boliviana. Matrícula. Matrícula, perdón, porque patentes tienen los autos. Matrícula boliviana. Los pilotos huyeron. Rápidamente llegaron camionetas, descargaron más de 250 kilos de cocaína, se los llevaron y se llevaron a los pilotos heridos. Nadie sabe dónde están. Que encontraron 324 kilos de cocaína, que no los pudieron llegar a llevárselos. Y el video es impactante porque la persona que va por la ruta filma con temor como en cualquier momento nos matan a nosotros. Cuando dije que el norte argentino es un colador de droga, es terrible. Vos no sabés lo que pasa en camiones, pasa en... Ahora, por ahí, te llamo a un fiscal y dice, usted tiene pruebas, búsquelas usted. Y una avioneta que se cae con 600 kilos de cocaína. Es el hallazgo de cocaína después de la causa carbón blanco más grande de la historia del chaco. Ahora Aníbal Fernández sigue pensando que hay que legalizarla, ¿no? No dice nada. Nada, ni una palabra. Y esta nos entregamos porque se cayó. Chicos. En una zona clave. El día que se den cuenta la sociedad del narcotráfico con la política va a ser tarde. Y te digo un dato más porque esto va a explotar. Recién me mandaron la denuncia policial. Hay una mujer que se acaba de presentar en una comisaría local en Chaco y es tan cierta esta denuncia, evidentemente, que acaba de renunciar como candidato a diputado. No sé dónde eligen a los candidatos. A un dirigente social que era amigo de Merenciano Sena y que también era funcionario de Capitanich. Se llama Quintín Gómez. La mujer lo denunció por intento de violación y que le dijo, vos llegás a denunciarlo y terminás como la otra chica. Porque esto ocurrió cuando Cecilia ya estaba desaparecida. Ay, Quintín, Quintín. Acaba de renunciar como candidato a diputado provincial de Chaco. Era funcionario de Capitanich. Capitanich es un decente en la boleta porque tiene tres asesinos. Uno que vendía mujeres a Quintín violador. El que la incineró también estaba en la boleta. Y el que la incineró también estaba en la boleta. Voten a Capitanich. Qué linda... ¿Saben qué tiene de bueno? O sea, eran todos unos hijos de puta, pero homogéneos. Se agrupan. O sea, se agrupan. Están todos ahí. Bueno, esto es Chaco, ¿no? ¿Está en la responsabilidad de la gente si quiere seguir teniendo esta mierda en el gobierno o quieren cambiar este gobierno? Bueno, empecemos a contar en cuántos minutos, segundos, días alguna persona del colectivo feminista dice algo de la víctima o supuesta víctima de Quintín Gómez, dirigente de Capitanich. Quizás muy lejos y no le importa a nadie. No, no le importa a nadie. Ayer dijo la mamá... Dijo dos cosas. Primero le pregunté lo que vos habías investigado si era verdad que había abusado el papá de la chica. Dijo algo terrible que no lo voy a repetir por la hora. Dijo algo terrible. Ahora, la promiscuidad con que se mueve alguna gente, ¿no? La indefensión que tiene la gente en esos lugares. Mirá, yo le voy a contar una historia muy corta. Una vez yo tenía un campo en Escobar y había un peón que tenía, no sé, 60, 70, 90... No sé de la edad que tiene. Era descendiente de aborígenes. Entonces yo fui a ver los caballos y me dice, mire, don Babi, lo vi molesto. Dice, si no le molesta, no se puede ir a eso a las 2 de la tarde y para el campo de al lado. ¿Por qué? Me echa. Porque me van a traer una piba. Y yo pensé que, no sé... Está jodiendo, claro. Está jodiendo. Bueno. El campo de al lado, eran 100 hectáreas, pero se veía a 50 metros, estaba la casa del otro campo. Y me quedé mirando qué pasaba. Entonces aparece el niñato este, de boina, pañuelo al cuello. Todo lo que dice, viste, que el gaucho es bueno. Este... Y se pone en el lintel del rancho, que no era un rancho, una casita de campo. Se pone en el lintel así y llega una mujer de unos 60 años, o 70, o 40, no sé, con una criatura en brazos y trae una chica que tendría, no sé si 14, o 16, o 17. Entonces, se para a unos 70 metros y él, mirando, estuvo como 10 minutos y asintió con la cabeza. Ay, no. Y cuando asintió con la cabeza, esta mujer que le tenía, seguramente el hijo de la chica en brazos, la empujó y la chica fue sumisa con los bracitos para abajo a entregarse a este sinvergüenza. Hablé en la comisaría y dijeron, es así acá, en ese momento. Es así. Y ves más. Como un derecho de pernada. Sí, claro. No, no, no. Bueno, ¿por qué? Un ritual. En el otro campo mío de al lado, cuando yo lo alquilé para pastoreo, había un viejo que vivía con un pibito que tenía 13 años, 14. Rubiecito. Y decía que era el sobrino y según se contaba, lo había creado y lo sometía. Entonces, y esto, te estoy hablando de Escobar, 50 kilómetros. Sí, imagínate. Imagínate el Chaco Profundo. Por eso, no tenemos, para gobernar un país, hay que conocerlo el país. No tenemos idea, porque nosotros, acá en la ciudad, viste, nos manejamos con el puterío, ocho meríos, la crítica, todo el día estamos vendiendo Júpiter, viste, cañita voladora. Pero hay que ver la chatura y la mediocridad y la sumisión de la mujer en el interior que los pañuelitos verdes le quedan lejos. Sí, ¿dónde están los pañuelitos? Para ir a buscar a todas esas. Sí, me fui al Chaco y me trajo una piba, viste. Conté la historia de esos estancieros hace 60 años de mi barrio que tenían estancia en Entre Ríos, entonces, como tenían como 20 nietos varones, les traían chiquitas del campo de Entre Ríos para que debuten. Y después las usaban de mucame y después las llevaban de nuevo a Entre Ríos. Entonces, esto pasó, pasa y hay que luchar, pero desde ahí se lucha por los derechos de la mujer. No desde la estupidez y la paz. Estas estúpidas que van a hacer escraches o mandar a las nazis. Se lucha desde esas mujeres que no las defiende nadie, que están lejos de la mano del hombre, que las pasan por la picadora de chorizo, que ayer yo miraba a la mamá y otra mujer todavía no cayó a la tierra. Esta chica es una desaparecida en democracia. Lo que hicieron con esta chica lo podía haber hecho Videla y sería un gran hijo de puta, Macera y sería un terrible hijo de puta, pero como lo hizo el gobierno de Kirchnerismo, es un crimen, nada más. Es la desaparición de una persona. A ver, si vos querés una frase horrible, puta, es no está ni muerta ni viva, está desaparecida. Más o menos lo que dice Capitanich. Es más, llegaron a decir que se había ido hasta después de las internas para que pierdan las elecciones. O la historia del viaje a Ushuaia. La historia del viaje a Ushuaia. Entonces, realmente, no tomamos conciencia los argentinos en la dictadura de Cristina Kirchner, con quien fuera ministro de ella, Capitanich, con quien fuera vocero de ella y uno de los preferidos en un momento, como por ejemplo el Entre Ríos que está muy... Uribarri. El chorro de Uribarri, los preferidos de Cristina. Nos olvidamos de los Pudur, Uribarri, Capitanich, los nenes de Cristina. Este sinvergüenza de Capitanich tiene en sus huestes de acólitos violadores, torturadores y después persiguen al de enfrente como si ellos fueran dueños de la moral. Ni hablar, ni hablar de Cristina. Te doy un dato más. Sí. Un dato más sobre el Chaco para cerrar con esto. Cuando hablé hoy con alguien que me contaba detalles de la avioneta, hoy lo van a trasladar el lunes a Merenciano Sena, que ahora todos tienen problemas de salud, al Hospital Perrando para hacerle los controles correspondientes. En el Hospital Perrando es noticia hoy que una beba de 21 días tiene sobredosis de cocaína. ¿Cómo sobredosis de cocaína? Por la madre. Por la madre. Hay muchos casos de esos, ¿eh? Bueno, lo que me decía alguien del Perrando, estamos acostumbrándonos, naturalizando, que lleguen bebés con sobredosis de cocaína. Y esos lunes son adictos. Sí, acá el Comerbano Bonaerense también ha pasado. Bueno, sí, pero ¿sabés qué pasa? No hay que perder la capacidad de asombro. Nosotros lo contábamos. Mirá, yo me llevo muy bien con ustedes. Quiero decirles esto, porque lo siento, ¿no? Los quiero tanto. Y armé un equipo tan sólido que estoy orgulloso. A él se lo decía a Subirá. Sí, Subirá no entiende nada porque la cabeza no le da. Pero le decía y a Carlitos Infante que entiende. No, pero le decía en serio, qué sólido es el equipo de ustedes, qué buenos periodistas que son. Estoy orgulloso de todos. Y lo digo de verdad. Gracias, David. Pero por eso no me fui a Cerdenia también. En realidad les quiero decir esto. No, pero me llevo bien con las miradas. Todos más o menos investigamos para el mismo lado. Pero me da bronca a mí que lo que se dice en este programa al año pasa. Y nadie te da bola. Ayer yo la veía a mi hermana Amalia Granata que fue hace 5 años. Ah, sí. Que no hacía ninguna falta. Pero ella habla de la ley de que yo armé la ley de discapacidad. Y nunca dice la ley que me dio Bavi. Yo presenté una ley de sí, tenés la gentileza de decir con Bavi armamos una ley que a lo mejor la empujamos y entra sabiendo que los estamos siguiendo. para la discapacidad. También hicimos cosas por las mujeres pero que nunca sirvieron porque la demagogia, esta perversión de este gobierno populachero, esta dictadura de Cristina Kirchner nos lleva a estas cosas. Por ejemplo, como lo dice el compañero. Mataron un camionero, hicieron un picadillo una chica, otra apareció violada. Esta escena pedía, según me llega de Chaco, pedía que le entreguen a la chica para desvirgarla con otros dos amigos. Y no sé si Capitaní también. Hay que investigar. No sé. No me consta. Pero evidentemente, si yo lo sé en Buenos Aires, viviendo en Martínez, ¿cómo uno no sabe Capitaní viviendo en Chaco? Que están haciendo abuso de menores, de chicas, de mujeres, o mayores. ¿Entendés? Te doy una casa si tengas más conmigo. Sí, te escucho. Después te cuento de detalles. Trece y un minuto rotativo. No. Ismael Serrano, que es bueno. Yo creo que esta es una de las canciones más lindas de la historia. Me parece que esta canción, si hubiese estado en la voz, por ejemplo, de John Lennon, hubiera sido Let it be. Igualmente, no hay con esto que merezco. Digo que la puede cantar cualquiera y es una canción tan bella. Un poema, un canto a la vida, una obra de arte. Bueno, ¿qué tenés, por favor? Vos sabés, Babi, que hablando de lo que presentaste hoy cuando comenzó el programa, de lo políticamente correcto y los falsos progres, ayer Amalia Granata, que lo contabas vos hace un ratito también, se presentó en un canal de televisión y es impresionante cómo aparecieron los inquisidores, los comisarios del pensamiento, realmente, los comisarios del pensamiento. Si vos no pensás como ellos, pero pasas a ser... Yo quiero ser honesto, porque los quiero. Lo llamé, le digo al marido, ¿qué mierda hacen ahí? Y me dice, bueno, no vayas a cualquier lugar. José Larralde decía, los lugares que me invitan no quiero ir y a los que quiero ir no me invitan. Porque, ¿sabes qué pasa? Si te va bien, te van a decir lo que te votaron, que ahora andás bien con lo de C5N. Y si te va mal, te van a decir, fue C5N y es un papelón. No hay que jugarse, subir al RIN a cualquiera. Igual tuvo muy bien Pablo Dugan. Sí. La cuido mucho. Y bueno, insisto, con que había gente que se cree, no entiende quizás que estamos en democracia y que todos podemos pensar distinto. Y que es parte del juego democrático, ¿no? Los comisarios del pensamiento no son precisamente democráticos. Hay algunas que se creen un pedo del Papa. Sí, sí. Lo que pasa es que hay gente, hay gente que subiéndose a esa ola de la corrección política y del pensamiento único hace negocios. Claro, obvio. Entonces, tuvieron 20 años haciendo negocios. Entonces, bueno. Pero bueno, bastante bien estuvo Amalia. Escucha. Yo te quería preguntar si vos revisaste pos aprobación de la interrupción y voluntad del embarazo y sobre todo algo que a mí me preocupa mucho de lo que vos decís que es tu postura frente a la comunidad trans. ¿Cuál es mi postura frente a la comunidad trans? En su momento, bueno, ¿te acordás de las expresiones que tuviste? No, quiero que me las repitas porque en todos los medios dijeron cualquier cosa de las no expresiones porque yo no me expresé como los medios. Es más, en el Consejo Deliberante de Rosario, porque en Rosario no pasan cosas, hicieron una sesión especial y estuvieron dos horas sesionando para hacer un repudio hacia mi persona. ¿Vos dijiste que no tenían que tener privilegios y que el Estado no tenía que pagarles tratamientos hormonales? No, no se está equivocada. ¿Pero dijiste eso? No, no lo dije. Muéstrenme por favor cualquier archivo donde yo hice eso. ¿Vos habías dicho algo parecido o nada? Yo te voy a contar lo que sucedió. Necesito el textual si querés. A mí me tocó votar un presupuesto todos los años. En el presupuesto obviamente yo la plata destinada a pastillas de misoprostol lo voté en contra. ¿Te pregunto no? Porque capaz te la equivocaba digamos, o sea, de hecho lo que quiero preguntar es si vos cambiaste tu actitud hacia la comunidad trans o nunca tuviste... Pero es que no hay una mala actitud. Vos nunca dijiste desde el Estado no podemos pagar su tratamiento de armonización son trans no tenés ninguna incapacidad podés trabajar tranquilamente. ¿No dijiste nunca eso? No. Ah, pero es un textual. Bueno, no lo dijiste. No es así. ¿Lo negás? No, no, es que yo te dejaba explicarte lo que dije. No, pero si lo dijiste no lo dijiste. No, yo no dije eso. Esto que te estoy leyendo no lo dijiste. No, es un textual que le... ¿Sabés cuántos textuales me han publicado en la sociedad social? Pero para si ella le decía que no lo dijo no lo dijo. Te sorprende. Entonces vos decís que esto que te estoy leyendo no lo dijiste nunca. Yo te voy a decir lo que yo dije. Yo siempre dije que no es prioridad mientras hayas un niño con hambre prefiero pagarle al niño que coma y después la armonización porque no estamos en Suecia. Estamos en un país con un montón de prioridades anteriores a pagar una armonización. Yo voté en el presupuesto en contra de la armonización a los trans porque para mí me gustaría votar en el presupuesto capacitaciones para la comunidad trans para que puedan laburar y insertarse en el sistema. A mí me parece que me gustaría que las hormonas se las puedan comprar con su trabajo. Nada más. Qué lindo que hubiese tenido Cristina Fernández de Kirchner un fiscal como Cintia García. Así encontrábamos la guita que nos afanaron. Pero... Estuvo muy bien. Estuvo muy bien porque la otra... Dijiste. No, no lo dijiste. Dijiste. Y coincido que... Dijiste. Pero sí. Dijiste. Y coincido que Pablo Duván estuvo bien también. Estuvo muy bien. Sí, claro. Pero igualmente esta Cintia García ellos creen que son mejores periodistas por hacer mierda al que piensa diferente. Y el buen periodista es el que... Ni debate con el que piensa diferente. Es el que... ¿Te acordás el señor que falleció de Canal 3 de Cadena 3? Sí, claro. Ah, con Alberto que tuvo una agarrada así. Bueno, le hizo... ¿Usted me lo firma presidente? Yo le firmo. Y quedó como un pelotudo de nuevo. Por primera vez. Sí, si hay alguien que no pueden ir a los archivos en ellos. Por eso. Pero me parece que es lo que hablabas vos al principio. Un tema de prioridades. Yo no había escuchado lo de Amalia Granata. Y está claro que es un tema que lo que estamos discutiendo son prioridades. Acá nadie discute. Es más, yo creo que hasta de una forma nazifascista los que priorizan a la comunidad gay y todo son ellos. Porque realmente el gran problema del orgullo gay y todas estas partes es que a nadie le importan. Entonces se desespera porque a nadie... Porque para nosotros ya se normalizó el tema. Nunca fue anormal. Es más, yo y mi familia tuve un tío gay y sin embargo... Bueno, pero ahora le vieron el negocio. Sí, claro. Como no pueden... Miren, no era nada del otro mundo el tío... Pero en definitiva vos con la mitad del país pobre hay temas que no podés discutir hoy. Bueno, pero ellos están... Pero vos con los trans, los trans, chicos, la comunidad trans es mínima y la hambreada es máxima. A Cintia García tenía que haberle preguntado, aprovechado Granata que camina a la calle y hace la campaña caminando, que hace porque hace el hambre que hay en Rosario y la miseria que hay en las afueras de Rosario. Y los pibes que tienen 12 años, 10 años y venden drogas eso te tiene que preocupar Cintia García más que darle hormonas a la comunidad trans. Y tiene razón Amalia, así como yo me tengo que comprar los remedios, que los trans laburen, capacitarlos, hacerles ingreso laboral y con su sueldo que se come lo que se le cante el culo. Hay algunos videos para pasarle a Cintia García si me permitís. Dale. Por ejemplo, el día que Sergio Massa dijo que a Nisman lo mataron. En una de esas quizás cuando lo tenga cara a cara le puede decir pero vos dijiste esto. Vos dijiste esto. Ah, no, no. No, es que no lo van a llevar a Sergio Massa. Lo llevó ayer Gustavo Silvestre estuvo hablando una hora y cuarto. Se le escapó el tema de la inflación, de la inseguridad, del narcotráfico. Son temas que quizás no importan. Pero está lindo tigre, dijo. Lo dijiste lindo. Qué raro que en un programa Gorila como este se ponga una canción de izquierda pero me encanta esta canción. Disculpe por haberlos hecho sufrir un rato. En el teatro también cantar. Y no están los monos que se dan vuelta en el aire. En el teatro también cantás, baby. No, no, mi amor. Por esa plata nada más que hablo. Bueno. Y gracias a Dios. Y agradecer que ahí cobramos menos. Bueno. Escuchame una cosa. Río Uruguay Seguros presenta seguros pensando a tu medida. Río Uruguay Seguros presenta RUS Agro acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro especialistas en seguros para los agronegocios. El sábado 12 de agosto en el Quality Espacio de Córdoba está el Bavi, nena. Bavi Echecopar que presenta debut sin despedida. Única función. Entradas en venta en ticketec.com.ar atentos la gente de Córdoba el sábado 12 de agosto. Bavi Echecopar debut sin despedida. Química Oeste le ofrece la mayor variedad de productos químicos más de 60 años apostando al país. Son proveedores de las fábricas más importantes de Argentina. Química Oeste tiene un catálogo de más de 5.000 productos específicos para cada industria. Su trayectoria los hace líderes indiscutidos en el mercado. Química Oeste es una empresa de capitales argentinos. Química Oeste punto com puntuar bien Argentina. Atención Unión Ganadera elabora hamburguesas milanesas salchichas y albóndigas de su propia marca. Puedes conseguirlas en zona norte y oeste en breve en capital y en zona sur también en cadenas de supermercados autoservicios y almacenes conoce la calidad y el servicio de Unión Ganadera ingresando a proveeduriasugu.com proveeduriasugu.com Bavi Yo pisaré las calles nuevamente Qué linda canción Bueno ¿Y qué tenés Adonés? Bavi 527 pesitos el dólar blue 7 pesos por encima del valor de ayer y empieza a surgir la duda el gobierno sabe que el 6% de inflación de junio fue un paréntesis en todo este gran desastre pero con esta escalada del dólar claramente vuelven los temores al impacto en los alimentos que en definitiva es la preocupación del gobierno Se está hablando que si la inflación se pianta más a renuncia Yo creo que en lo personal y lo he hablado con un montón de consultoras se esperaba que Massa renuncie por su candidatura que termine el acuerdo con el fondo y que efectivamente se dedica a la campaña más allá del resultado del informe de inflación que viene más allá de los resultados económicos le estamos haciendo propaganda dejame darte el podio de los cuatro países con mayor inflación en alimentos del mundo No me jodas que estamos nosotros No, pero no es dónde estamos en el ranking sino con quién estamos en el podio Bueno, hay que luchar Primer puesto Venezuela 414% de inflación en alimentos en el último año Muy bien Segundo el Líbano 304% de inflación en alimentos Ahí sí lo vamos a alcanzar Zimbabue 256% Zimbabue en alimentos Argentina cuarto con el 118% de aumento No bajemos los brazos No Vamos a llegar Ojo No bajemos los brazos Ojo con Surinam Surinam que nadie lo conoce pero es un país al borde de la desaparición total y absoluta de la desintegración 71% de incremento O sea le ganamos a Surinam Bien carajo Ya lo sacamos Pero fíjate Es como Camerún el mundial Fíjate Venezuela Líbano Zimbabue y Surinam Bien vamos En esos Entre esos países estamos en materia inflacionaria en términos de alimentos que digamos estás hablando de pobreza Entrenamiento y constancia Lo que pasa hace mucho que entrenamos y somos muy constantes Hace 20 años Hace 20 años Entonces una cosa Burundi Acaba de salvar su problema con el fondo monetario pagó Así que se cagones se rindieron No Esos son mediocres Son mediocres Cómo se bajaron Cómo se bajaron Chucha Chucha Bueno Recién recién vos sabés que mientras que estaban los PNT estaba viendo uno de los monitores de la radio otra vez con el tema del fondo de a ver si cerramos no cerramos Qué tema eterno Qué problemas eternos que tenemos los argentinos que el mundo fue resolviendo y nosotros no Esto es el fondo pero digo la inflación es otro de los problemas que el mundo resolvió pero no ahora no hace un año hace 50 años El tema de la inflación hay que resolverlo no hablarlo Sí Bueno La política en general no le conviene solucionar el tema de la inflación ¿Por qué? Bueno porque en definitiva siempre quien tiene la máquina de hacer billetes tiene tal vez más posibilidad de hacer política ¿No? Eso es de tan hijo de puta Cuando Néstor en realidad no Néstor Dualde encontró en la máquina de hacer billetes una herramienta política que después potenció por supuesto Néstor Cristina mismo Macri y nuevamente Alberto o Alberto y Cristina o Alberto, Cristina y Massa Bueno la verdad es que se dieron cuenta que sin inflación se les complica un poco Pierden porque se acaba el populismo Y se acaba el populismo En realidad el populismo no se acaba nunca mientras que tengas recursos El tema es que ahora estás con la maquinita y sin recursos O sea lo que vos imprimís bueno son papelitos efectivamente son papelitos de colores Son cheques cheques de la época de Alfonsín que a vos te daban la chequera de 50 cheques y después de 100 que era fabricar plata entonces vos tirabas cheques sin saber que al otro mes te iba a comer la bueno mirá si yo agarro hoy todos los pesos que ustedes tienen en el bolsillo los que están en la calle y los que están metidos en el banco central y los divido por los dólares que hay en el banco central me da un dólar de 900 mangos ahora si hago esa misma división pero con los dólares que están que efectivamente tiene el banco central para darte ese cálculo no lo puedo hacer porque me da error porque se va tiendal infinito bueno dicen que para fin de año va a estar 900 mangos el dólar bueno de hecho hoy se está negociando el dólar adentro de 8 meses el dólar oficial en 650 mangos claro entonces si está claro que las expectativas son que vienen 6 meses muy difíciles hasta el nuevo gobierno hace 20 años eso es muy difícil no pero no se acostumban te acuerdas del primer semestre el segundo semestre si la guerra contra la inflación la perdimos te acuerdas cuando Alberto dijo hoy empieza la guerra bueno desde el comienzo eso fue si mal no recuerdo el 12 de marzo del 2022 desde ese día que el presidente le declaró la guerra la inflación a hoy la inflación fue del 170% o sea que perdimos o sea la guerra te dobló la puerta la balacera es que el día viernes va a empezar otra guerra la guerra contra la inflación en Argentina bueno Alberto te digo una cosa si no es bueno para emprender combates ahora igual Alberto ahora que te vas que se fue a un hotel en Bruselas 5 estrellas en Bruselas la asesora de Fabiola Fabiola Lady Gaga Marafiort y toda la banda de toda la banda digamos así se fueron todas Cerrofi, Vitobelo todos Cafiero si hay una entrada ahí en ese hotel es un hotel carísimo en Bruselas que tiene como una habitación que le cobren por adelantado si claro hacen pagado lo ves Alberto corriendo por los subtes que barbaridad tenemos mala fama la sábana la sábana asantada de la ventana no después después le viene a rebotar la tarjeta no jodan con eso son relaciones internacionales el frigobar el frigobar rellenaron las botellas se afanó el cenicero de la habitación rellenaron las botellas de Coca-Cola de la Lady Gaga con las amigas se tomó el gator y metió el te escucha no me sale la escuchame Alberto no y llevaron todas las amigas me quiero imaginar que están en un hotel aparte en un hostel hay un lugar ahí al costado para dejar los antifaces cuando entran en Bruselas cuando llegaron los chorros empezaron a bajar las bandas de los pibes Fabiola viste todo eso el que estaba en la barra viste que hay en la barra del hotel y dice ¿sos seres humanos? avistamientos en Bruselas vienen a hacer el chequeo y la tarjeta no pasa papelón dice que saltó la tarjeta y que hace de huella al valepar claro no esta es una vista nacional Alberto 1331 Babi rotativo buenos días por favor no digan avioneta no existe ese término se dice avión de menor porte avión chico o avión es un avión no existe avioneta es un término gallego como decir una lancheta una lancha chica eso es para Babi que él sabe mucho de navegación Adrián de Necochea los escucho siempre vos sabés Adrián que tenés razón y yo lo sé y una vez en Radio 10 dije esto y casi me comen en el hígado se armó todo un debate nacional no existe avioneta es un avión pequeño no es ni diminutivo porque sería avioncito no existe pero ya está yo cuando decía no se dice avioneta pero me llamaron de la fuerza aérea avioneta casi me bombardean la vida claro Babi dijo avioneta bueno autocensura tiene razón el señor lo que dice ahora yo quiero saber concheta de qué viene de concheta de conchetaje no si avión viene avioneta lancha lancheta concheta bueno sí buen día Babi y si estamos en democracia y todos podemos pensar distinto ¿por qué entonces lo bajaron a Franco Rinaldi Rosana de la Pampa? bueno es una buena es una buena pregunta excelente pregunta dice por aquí Babi ya que tocas el tema habla de esta peli que todos ponen trabas para que se vea no la quieren pasar en ningún lado porque cuenta una historia real y muestra la red que existe con la trata de niños y órganos se estrena en agosto en Argentina que película se llama Sound on Freedom que sería en silencio de libertad de libertad perdón se estaría estrenando en agosto acá en nuestro país pero no se sabe si la van a dejar pasar en cine el actor principal es el mismo que hizo La Pasión de Cristo bueno la hizo Mel Gibson no no la hizo Mel Gibson te digo está dirigida por Alejandro Monteverde y protagonizada por Jim Caviesel bueno que la dejen pasar Dios quiera Dios quiera bueno brillante Babi resubiste mi pensamiento esa moda de hablar con la E como algo revolucionario cuando tienen dificultades de comprensión que se vayan mira los revolucionarios sería que tengan clases dice el oyente a la punta que la parie claro escúchame una cosa fíjate si sale Campanella al aire Silvina que hoy cumpleaños Campanella hola Babi trabajo en el sector público y nos obligan a hacer una capacitación sobre violencia de género es cierto es cierto ya siento que los discriminados somos el 99,8% que no somos LGTBI más y no sé que otra cosa más dice por aquí el oyente mira los obligan a hacer capacitación sabes que vos mencionaste la palabra y los oyentes también de revolución en un momento en el que los jubilados la están pasando muy pero muy mal los asalariados están debajo de la línea de la pobreza por suerte la izquierda está haciendo la izquierda en la Argentina una verdadera revolución Babi lanzaron un spot que a mí me emocionó y mucho es candidata a presidenta Manuela Castañeira es el audio 2 a ver hermano escúchame en tus redes se están preguntando si te sabes tu nuevo jingle ¿cuál? ¿este? dale tu voto a Manuela Castañera que tu voto es para darle a la izquierda que está buena dale tu voto a Manuela Castañera ¡eh! Castañera imagínate esta gente dirigiendo el país este tema es de los 90 es muy menudo la gente no puede la Castañera no puede dirigir ni el traje es de la que pide el salario mínimo de 500.000 pesos pero cobra los ratos libres escúchame una cosa vos viste ahora el bombardeo de publicidades políticas ¡ay sí! es importante hola que tal soy Juan Pérez te prometo que si estoy yo en el gobierno los jubilados van a cobrar los jubilados a las 6 minutos a las 10 yo le prometo que si subo el licorio no vamos a tener los jubilados que el centro es verdad ahorita lo veo bote lista 40 otra hola que tal soy Humberto Zoruti si usted me vota los jubilados tienen que cobrar más bote Zoruti viene otro atrás no hay que pagarle al fondo no hay que pagarle a nadie hay que presentar en la guerra a Estados Unidos y con la cabeza y con la cabeza de los presidentes de Estados Unidos hacer un gran mundial de fútbol donde se junte dinero para los obreros de como se llama del subterráneo que le hace mal el arresto ¡botega! es vergonzoso sí es vergonzoso y son 2 millones boludo son 2 millones sí sí pero además siempre algún diputado te meten y te cortan la película porque estás mirando algo lindo es un gran negocio ser candidato a presidente pero además yo pregunto de la publicidad esta que sale ¿a quién carajo le importa? si vos sabés a quién vas a votar no a nadie sí y si no sabés a quién vas a votar sabés a quién no sí claro claro tal cual todos prometen nadie cumple vote a nadie no se supone se supone que está hecho para los partidos más chicos que no tienen visibilidad en los medios o que no los invitás a hacerles una entrevista por eso este spot muy interesante pero que se den cuenta que no los invitamos a hacer entrevistas por estas pavadas que dicen pero son unos pelotudos ¿qué vas a invitar a Cartanera? dale vos entre los cuatro candidatos principales te pueden gustar no gustar te puede gustar más más a menos más a más mil ley menos mil ley pero bueno qué sé yo tenés una línea de gobierno un plan de gobierno que te repito puede ser más o menos consistente pero con la izquierda no podés tener una conversación de adultos quedó infantil la izquierda para la política argentina la verdad volvé a Altamira te perdonamos era otra cosa el viejo dirigente de izquierda era otra cosa Zamora Zamora es un clásico ¿se presenta Zamora? hace un montón que no sé yo lo veía ahí entrando al congreso con la varejita a mí me vendió un libro en un colectivo sí en los subte en los colectivos vendía los libros y bueno está muy bien eso es dignidad andaba siempre en su 504 yo lo voté mucho a Zamora porque cada vez que no tenía quien votar votaba Zamora porque decía se merece un voto de confianza bueno sabés que Cristina vendió sinceramente vendió los primeros 10 días compraron todos los libros ellos sí este sería el colmo de los colmos ¿cómo te imaginás pagándole un resarcimiento económico a Sergio Joclander? ¿en serio? ¿me estás hablando? hoy ingresó una presentación judicial ¿sabés qué es lo que entra por el teléfono? una línea telefónica hay una línea telefónica molestando sí y hoy también lo otro que ingresó que quizá alguno le moleste es que Joclander demandó al Estado argentino en defensa de su honor dignidad e intimidad ¿por qué? porque él pide cuando se presenta un trabajo los antecedentes penales ¿le piden a él antecedentes penales? ¿qué antecedentes de matar a los padres? bueno pero se lo piden a todos los ciudadanos ¿se van a empezar a poner pano en la rueda? pará pero hay algo hay algo que es cierto él dice yo ya cumplí condena ya está es verdad y no me aparecían y ahora me vuelven a poner el antecedente de que maté a mis padres ¿por qué me vuelven a poner de reincidencia? ganas ganas de joderte la vida y así por una bolude no puede trabajar el mandante ¿cuántos han matado a sus padres? por favor todo el mundo además un día te levantaste enojado no te olvides que en madre hay una sola bueno y por eso le quiere pedir plata al Estado le va a hacer imagínate si hay un juez que le da la razón y tenemos que rezar sí económicamente a Joclander pero la verdad que no sería extraño los sueños compartidos y todo eso ¿dice algo? todavía yo todavía no hace poco hablé con Joclander de los ravioles que le llevaba Bonafini ¿sabías vos? no sí este bueno ¿sabías los ravioles? ¿de verdura y pollo? cállate ¿por qué te reíste? bueno él él tenía una relación muy cercana con tengo otra a ver pero no me dejes así Gazzulla decilo así medio como no me dejes los intereses de Ebe iban para otro lado pero la verdad que le llevaron rabiones lo que pasa es que tenía un look un look yo vi las fotos en los 80 un look se ponía un look idéntico al hijo desaparecido idéntico y le entró psicológicamente desde ese lado idéntico ¿quién se ponía el look? la barba el aspecto físico eran muy parecidos el hijo y Jock Lender muy parecido y entonces le llevaba a los ravioles igual dice que en la celda de al lado estaba Freud y se suicidó a Jock Lender en la cárcel en ese momento en los 80 lo iban a ver todos lo iban a ver Zaffaroni que en la cárcel conoció a la psiquiatra que terminó siendo esposa Viviana Sala sí sí pero también se cuenta que van a fin de llevar los ravioles calentinos para que coma ravioles y cuidaba como un hijo raro ¿de qué eran los ravioles? no sé de qué sé de polvo de verdura no creo de verdura ¿salsa? ¿qué salsa? no lleva tortillas ravioles lleva comidas que se pueden comer en la cárcel pero que no le den labura a los Jock Lender porque mataron a los padres tiene labura trabaja en una empresa constructora en Rosario creo y hace algunos negocios en Paraguay tiene mucha plata es millonario Jock Lender hay un cambista de acá de La Cañita que era el que le reducía la guita y tenía la Ferrari de verdad y tenía la lancha Tomate después la cambió por un crucero lleno de mujeres con champagne invitaba a las lanchas al lado tomar champagne con mujeres es millonario ¿para qué pedirán la mujer en una eminencia ¿para qué piden un resarcimiento irritan a la gente cuando no lo necesitan cuando ya hicieron mucho daño porque realmente es necesaria es necesario porque Argentina si no cobra la jubilación ¿con qué justifica los millones que gasta? ¿cómo justificás una cartera de 30 mil dólares si no tenés una jubilación de 8 millones de pesos? entonces necesitas y como Vudú una vez Vudú apareció el caradura en un programa de televisión para que lo ayuden a comprar los pañales para los mellizos ¿entendés? yo te voy a contar una anécdota de otro gobierno yo fui a comer una vez con todos los funcionarios de Menem y con Carlos Menem un tipo que quise mucho y nos cobraron en el club ribereño en ese momento 86 mangos por cubierto y todos los funcionarios de Menem dijeron es un afano nos mataron que eran más o menos 8 mil pesos de obra y uno decía ¿cómo tipos que tienen casas de 10 millones de dólares 5 millones de dólares porque ellos tienen que vivir haciéndose los pobres de hecho Capitanich no tiene casa no tiene auto no tiene nada anda por el chaco él dice eso que no tiene nada claro yo me acuerdo yo me acuerdo de algunos políticos que conocí que tienen pisos enteros por la avenida de Santa Fe y ¿cómo se llama? donde compran relojes ahí Libertad Libertad de Santa Fe pisos completos de ellos pero varios pisos este y te atienden un día en un lado un día en el otro oficinas que vos entrás y son un palacio adentro de enormes de ellos pero viven haciendo de pobres viven trabajando de pobres entonces una vez le dije a uno hace falta que mira un día le compré al Negro Oro que le mando un beso que está muy bien a la mañana en el programa El Negro excelente le compré un Craigsler en el Libaron que era una carcacha que por culpa de Nora Abrioso siempre cuento la anécdota me dice Nora Abrioso ay baby quiero comprar un auto le digo bueno dejame ver te voy a buscar un auto para comprar y me 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 cayó un día Pepino Nora le digo vamos vamos a ver el Negro que lo quiere me cayó Pepino para el hijo que la verdad es grande el hijo vino con un helado de crema yo tenía un Mercedes el pendejo se acostó atrás en el asiento y se durmió con el helado en la mano me manchó todo el auto llegamos a la chacra del Negro se llevó el Craigsler en el Libaron a probar le bajó la capota estaba lloviendo no ha podido subir y se lo llevó a los 10 días me dice no la verdad que mi marido no quiere que tenga un auto convertible porque es peligroso y el Negro me dijo ya te lo llevaste pagamelo lo tuve que comprar yo bueno una poronga infernal llego a la puerta de un funcionario de Menem que tiene una casa que debe valer mínimo 5 millones de dólares le toco bocina sale con el mate en la mano y se agarra de la reja le dio un infarto y se quedó mirando el auto así le dio un infarto así se lo había pagado a guita de oro 8 mil dólares y así ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? te juro por Dios mi sueño el día que tenga plata me compro uno de esto no me diga no me tome de simulador no me diga no sea simulador bueno son profesionales estoy seguro que si vos vas a comer con Cristina Kiener te dice pagá vos que no tengo plata si 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 viven haciendo de pobre porque no pueden ocultar la cantidad de guita que tienen entonces yo Klender que tenía la lancha tomate bueno bueno muy bien ¿qué tenemos? dale dale bueno ayer vos sabés que hubo una especie de conventillo en la tele a la mañana porque Pablo Vilouta estaba contando que el el asunto del el tema de ¿cómo se llama? el Alexander ¿cómo se llama? el jugador de fútbol que terminó suicidándose si teóricamente el jugador de fútbol la mataron exactamente que terminó suicidándose no me acordaba el nombre del chico y del árbitro que terminó golpeado que terminó Paniagua de apellido Paniagua de ese me acordaba Paniagua era fácil pero se puso como loca con Vilouta es como que viste se le saltaron los patitos escuchá dejame hablar carajo no 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 porque la justicia a veces para un poco Pablo para para quiero hablar hagan lo que quieran no 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 me frenen porque estoy cansada que me callen bueno bueno la justicia a veces pedimos justicia desde acá por casos gravísimos vos pedís lo que quieras yo pido lo que quieras y nunca aplica esto será lo del fútbol no me interesa pero esto fue demasiado y eso es lo que lo llevó a este chico al suicidio y quiero que me lo conteste el psicólogo vamos con Marcelo entonces cambiamos el código civil y penal en la Argentina y cada uno lo interpreta como quiere tengamos cuidado tengamos cuidado con las cosas que a veces pero Pablo y los femicidas y los asesinos y los zorros y los que matan en la calle este árbitro podría estar muerto también si pero no está bueno pero no está se salvó gracias a Dios fue demasiado lo que hizo yo comprendo que aquí hay un hecho excesivo que el chico toma una determinación que no corresponde pero esto lo tiene que repudiar todo el mundo porque esto no corresponde lo que tienen que repudiar chicos es el periodismo realmente porque nosotros agarramos una nota y la pasamos la gastamos la gastamos somos una centrifugadora de boludeces realmente se tiene que terminar el periodismo de denostar gente de destruir gente de humillar gente de meterse en el culo de la gente en la bragueta de la gente en la cama de la gente en la casa de la gente en el auto de la gente en el banco de la gente termina una cosa en la noticia y otra cosa es meterse en la vida de quien querés escucharlo el que opina todo lo contrario es el audio uno la nata después se muanda dale la nata me parece hizo lo que él sintió como periodista yo no voy a ser ni fiscal ni ver jugo de un colega cada periodista hace lo que quiere me parece que lo que a mí me lleva a la reflexión en la segunda parte donde habla del corporativismo del mundo del espectáculo donde dice que muchos se meten en las vidas privadas desvelando infidelidades a ver un poco de semen no le hace mal a nadie ni mata a nadie el hecho de que haya un romance aunque sea clandestino me disculpan yo lo defiendo aventura yo lo defiendo esto viene así como disculpe si lo salpico se quedó pegoteado tiene razón no este tipo salió con aquella fueron a un telo está bien y que tiene de mal los boludos si a todos nos gusta coger hay otro más de aventura vamos las aventuras de aventura que lindo título las aventuras de aventura anotármelo en Argentores porque después me cagan como Argenzuela a ver espero que esté porque soy muy cagón has sido cobarde toda la vida escondiéndote debajo de la mesa esto te lo digo de frente además te voy a demandar penal y civilmente y vos sabés que puedo hacerlo ¿eh? Rial ¿a quién hablaba? Contra Rial está enojado con Rial no está en su mejor momento es un problema de ellos pero hay que yo digo la justicia con las demandas civiles y penales de boludeces en cambio de tratar a Cristina por ejemplo a Vudú es un gran argumento el de aventura para un infiel cuando llegue a casa le voy a decir un poquito de semen no mata es genial un poquito de semen ahora hay un escándalo y vos cuando me quemaste la milanesa y a la noche que roncaste a la noche roncaste te pedí una pastilla que me doy la cabeza le hiciste la boluda y ahora que por un poquito de semen dejate y se suena y del otro lado están los choclines que por matar a mis viejos ahora no me quieren dar el registro encima mancilla mi buen nombre escúchame dice no me quieren meter cartucho chicos mañana el stand de radio Rivadavia en la rural así que garbaje en serio van a estar mañana quienes van yo voy vos vas bueno vamos a ser parte de la edición de la exposición 135 en la rural así que no dejen de visitar el stand de radio el miércoles no voy a estar porque me ponen el pelo ah cierto el miércoles te ponen el pelo el jueves miércoles si el 26 el 27 voy con una gorra está bien una otra ría de mira no no mirá escúchame que bueno que te va escúchame no para que tenés que mantener varias bocas con otra ría de mí respetame que te hago echar escuchame una cosa si yo pudiera hacer echar a alguien a mí me echar bueno ¿qué querés? ¿qué querés? yo insisto ¿de dónde te lo sacan? del culo está bien no de acá atrás ¿no ves que yo acá tengo mucho? claro te van sacando acá y te van poniendo acá arriba ¿cómo me ves vos? ¿a qué hora te operan? así rezamos lo hago todo por Camila ¿eh? ¿a qué hora te operan? me operan a las nueve de la mañana creo en Head Recover cadena de oración entonces vamos con la vela a la puerta muy bien te aplaudo si te haces me parece bien no, no debe ser ¿no? me da miedo ¿cuánto tiempo te va a tardar en crecer el pelito? ¿y cuánto te tardó? un mes seis, ocho meses ¿en serio me estás hablando? no me lo pongo si me voy a morir en seis, ocho vas a durar no no, no fue seis, ocho meses disculpame o sea que el miércoles no te tenemos entre nosotros vos al mes ya tenías una sombra de pelo yo creo que no pero cada cuerpo es distinto a vos te crece al día siguiente a mí me tocas y me crece lo tuyo es mágico ¿qué? ¿qué dice? ¿qué dice? sí, claro quédate tranquilo que va a Córdoba va con pelo de cinco metros no, no, a Córdoba no voy con pelo Jiman ¿vos te lo imaginás a Babi con rasta dentro de yo voy a estar con una gorra yo voy a estar con una vos parles no te hagas pelotuda voy a estar con una gorra como vos voy a laburar con una gorra y ya yo tengo pelo que me sobra si querés te dono averiguó bien lo de la gorra vos podés donar los dientes ¿no? porque tiene que ser una gorra especial que no te toque el cuero cabelludo usted tampoco va a decir que me cago no, no, no no, yo tengo una gorra especial tengo las gorras esas que uso que son y si no qué sé yo no sé todavía faltan unas semanas pero recibís a los que se fueron de viaje así, mirá no, no el pelo ondulado es un tema mío es un tema de la tele porque me veo muy pelado de acá con la luz ahora me parece bien todo lo que vos hagas para sentirte mejor te lo rebanco sí, ahora compré un 38 para sentirte bien para sentirme bien para siempre baby, pero te vas a tener que sacar una nueva foto para el DNI vos no vas a hacer el mismo no es un poquito chiqui no te va a dar una sombrita en la cabeza está bien una sombra ya pronto serás una sombra chicos no me queda tanto tiempo como para andar tomando frío en el balero estamos a poco ya estamos grandes ya viene una época donde tenés que tirarte algo encima porque si no ya vas a hacer una libélula vas solo a operarte sí, tenés que ir solo sin nadie ¿por qué? no puede entrar nadie ¿por qué? y si te descompones ¿quién te acompaña? no, yo fui solo y salí solo ¿la inyección te duele cuando te dan la anestesia? pinchecito no, ¿sabés qué hacer? no, molesta molesta pará, ¿te puedo decir algo? yo cuando voy a por ejemplo al dentista le digo ¿me vas a pinchar? sí, poneme antes si lo caí para no sentir el pinchazo y le decís poneme algo para no sentir el pinchazo no, yo te voy a poner todo claro no, Babi dice yo soy macho pecho peludo te está asustando pinche nomás quieres ser el único peludo lo único que me molesta de esto es estar 6 horas sentado ya te dijeron 6 horas durando ¿y para pillar? no, podés ir hay una chica el papagayo te agarra un papagayo es una situación vas con la ropa tuya vas con la ropa tuya a mí me pusieron un camisolín de esos que te degradan como ser humano que el culo te queda para afuera quedás en... sí que desnudo ¿verdad? y sí pero te pone el pelo ¿dónde? y sí pero ¿dónde fuiste a poner el pelo? ¿a un pelo? hay una parte de la intervención que no se acuerda dormí ¿qué te quiso decir? ¿qué haces, Pérez? ¿qué te pasa, Pérez? con cara de culo alfombra contame no estás bien cambia eso, por favor, Pérez dejate de joder me tiraste el colo y porque venía una protesta la contaminación todos los parásitos ¿a vos te hicieron? no, no que te cruzas con una protesta ahí al toque ¿y de qué protestaban esta vez? era algo ahí atrás del hospital de clínicas no sé de qué no sé de qué pero empezaron a huir todos los que estaban en esa zona y que quedamos encerrados en un bolonqui mañana hacemos una protesta acá en la radio vamos a quemar una goma te juro no sé si será esto no, esto no es queremos quemar unas gomas de auto Dios que están puestas en el auto de fío no, 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 no sin sacarlas del auto pero te desesperaste te desesperabas porque cuatro sin sacarlas las cuatro sí ¿cómo eran los robagomas? ¿cómo se llaman? no, estamos hablando de algo muy importante mi trasplante de pelo ah, la pelota ¿cuándo es? es el miércoles tengo que ir solo tengo que ir solo y él según me dice te desnudan sí, yo me ofrecí para llevarle el papagayo ¿te desnudan? ¿para qué te desnudan? yo creo que por si te pasa algo y mira el tema es el camisolín ¿me entendés Cristina? porque todas todos nos hemos puesto a mí no me pasó nada en la primera y en la segunda me dio taquicardia te sentís nominado a la casa de gran hermano ¿por qué te dio taquicardia? ¿pero qué? es un tratante cardíaco un poco de pelo para, a veces a veces cuando te ponen anestesia lo que pasa es el dentista que la anestesia te hace taquicardia a mí mi médico que fraile que con la moto y corriendo y siempre yo me fracturo y tengo un médico ya y viene al lado mío se compra una bolsa de yeso y viene conmigo al lado mío y mirá mirá siempre que me han operado yo me dieron anestesia la única vez viste cuando te agarrás un pedo en una fiesta que después te avergüenza el otro día una cantidad de estupideces que he hecho en esa operación cuando te despertaste estás despertando no, no, no pero cuando uno yo tenía el brazo acá me estaban poniendo siete tornillos sentía como a Jesús y yo creí que tenía las manos acá arriba estaba convencido pero vos no estabas dormido no, me habían dado el boludol ah, pero es genial te cambia la percepción sí, yo prefiero que te duerman todo antes que estás escuchando todo eso la segunda se ve que no me aguantaron porque hubo que hacer otra y se ve que no me aguantaron y me durmieron entero sí, pero es mejor me metieron un caño en la boca y digo callate viste la mierda porque cuando tenés conciencia estás viendo que están haciendo algo no ves nada no, no tenés conciencia vos estás con un biombo y te crees que todavía no empezó y ya estás por la mitad papá ay Dios no, no ya yo entro al quirófano pero ella imaginándote algo ya me da un no, yo yo entro al quirófano yo creo que siempre fui cagón pero ahora me dicen te opero y me voy riendo viste me pongo la cofia acá viste por los pasillos te conocen la gente claro y te haces el canchero imagínate te haces el show y además cuando ves enfermera sos un estúpido que estás ahí tirado en pelota y te haces el banana te haces el que yo soy un vivo barro conté anécdota no quiero saber lo que he contado menos mal que el secreto que era dentro del quirófano las boludeces que habré de no, yo me acuerdo la última vez en una anestesia que cuando volví a esto que ella dice cuando me empecé a despertar empecé a hablar papavadas digamos bueno viste sabía que me lo iba a decir te iba a decir algo se va a enganchar se la dejaste que se va a enganchar Dios quiera que nunca pero mirá si un día por ejemplo se tienen que operar de alguna pavada y es Grabois no soñalo viste no que estás en la camilla y viene el tipo con el barbico fue Grabois con el bisturí que se lave las manos que se bañe que se hierva y 10 minutos nunca te operaron de nada Cris si si tengo cositas ginecológicas viste ah cosas de todas las mujeres si que a veces las mujeres te sale un polipito y lo tienen que sacar y todo eso no esos polipitos chiquitos que a veces tenés que pasar por el quirófano y te duermen eso si me pasó y a vos el pelo solo el pelo por eso te están rotando nunca pisé una clínica más que cuando me cortó una vena el perro pero después jamás había pisado una clínica es el único tremendo salvo cuando me agarraba el locomotor y una vez que tuve un ataque de pánico que terminé en el Ramón Mejía acá de urgencia y no te habías hecho un alipo también quise pero no 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 era el momento sentí que no era el momento ya va a llegar y el ataque de pánico fue una a ver bueno puso el espejo el miedo te llevó a ir al tenía pelo original todavía ahí el miedo la sensación de ansiedad te llevó al hospital o te pasó algo no no pensé que me estaba muriendo miércoles no porque él tuvo una infancia muy jodida tuvo una vida muy jodida y él se juntaba con un grupo de gente a escuchar a Cacho Castane y analizaba las letras o sea que eso no era lo maravilloso de ahí al corchazo eran 30 segundos era quien encontraba quien encontraba primero el 38 Silvino pone cara de así de grave como te lo cuenta o sea es un desastre es verdad cataneólogo yo lo veo como algo triste yo lo veo como un hecho heroico es un tipo muy solo muy solitario en serio te digo yo también yo lo entiendo yo tuve pánico yo tuve pánica es horrible es visitar el infierno pero te pasó después de tu de tu episodio no no es visitar el infierno muy buena definición el doctor Estrada Boncini gran definición nadie sabe el pánico no es miedo el pánico falta el aire estás mal en todos lados te me dejás a mi que era yo gracias claro me cuentas lo siento estás sentado acá y querés te has parado estás parado querés te has sentado te llevan a comer y decís no yo no quiero comer te van a buscar y decís no no quiero ir de noche te levantás caminás te falta el aire te acostás y decís bueno a ver dónde me pego el tiro es feo es horrible es visitar el infierno me curó el doctor Boncini un homeópata un homeópata mirá vos y estuviste mucho tiempo con los síntomas no sé tres meses cuatro bravísimo no es feo además no se lo podés decir a nadie dentro del entorno porque no te entienden pero qué te pasa y había no sé cuánto fue esto pero había una época en que el ataque de pánico era tabú la gente tenía miedo de contar qué le pasaba porque era como algo que se sentía estigmatizada te acordás que después se empezó a normalizar y no y después ya era todo pánico pero tampoco es así claro no tampoco es así no son circunstancias de la vida el pánico bueno nunca te agarró el pánico sí me agarró una vez yo estaba con mi primera administración digamos sí y empecé a sentir que tenía los niños chiquititos empecé a sentir como que me iba a morir y sentía como que viste estaba viste como que se me iba a salir el corazón por algún lado raro raro entonces le digo llamar una ambulancia llamar una ambulancia y el tipo tardaba en llamar quería que te mueras claro y yo en ese momento fue peor porque yo dije la puta madre con quien estoy viste y en un momento dije no me estará agarrando un ataque de pánico entonces me acosté llamé yo vinieron sublingual qué sé yo bueno y empecé a hacer terapia a los 5 o 6 meses claro es como una sensación de peligro de peligro inminente que no la controlás y se para es una cosa fea pero fue una sola vez y ahí me di cuenta que no estaba con la persona correcta no pero no tiene que aclarar pero siempre hay un desencadenante sí siempre hay un desencadenante vos sabés que a mí me pasó pánico ataque de pánico vas a tener con bolas al chaco no una vez en el baño con Majul no mentira y si no te da miedo si eso no te da miedo no tenés sangre no eso era miedo en serio claro ahora conocés querés contarnos algo no era broma escúchame todo el mundo conoce nada no era broma vos sabés que laburó muchos años en la municipalidad Majul no pintaba la raya blanca en la calle ay un beso a Majul no pero esto es lindo que todos tus compañeros te digan que calzas bien viste ya si yo lo digo siempre para mí que lo hizo correr él ¿sabés que una vez? nada no digo nada bueno bueno ¿qué más? no que tengo un compañero de trabajo que después de mucho tiempo me enteré que había sufrido ataques de pánico mientras estaba con todos nosotros sí en el mismo lugar y que y me sentí es como que me sentí mal porque dije pucha estaba alguna persona que puede estar pasándole esto y los demás no nos enteramos y por ahí está aguantando la situación está como sobreviviendo ¿entendés? porque porque es una soledad tremenda sí hay que ir corriendo corriendo hacerse atender ¿eh? o sea ponerle estamos acá y dentro de un tiempo te enterás que uno de los que está acá que ves todos los días estuvo pasando eso y vos decís yo no me di cuenta no ayudé ¿ustedes tuvieron pánico alguna vez? bueno yo estuve yo estuve meses y meses y meses sin querer ir al médico porque pensé que tenía una enfermedad en que estaba negado de ir al médico ah eso también se te cruzan cosas sí hasta que el pánico en un momento que no me dejaba caminar entonces tuve que ir al médico ay que fuerte ¿y cuánto tiempo en total? estuve tres o cuatro meses en ese momento ahora me acuerdo fue cuando fue el furor del HIV mira vos y yo digo y yo no tendré HIV pero no te animás a hacerte el análisis por miedo a que entonces digo y después empezás tengo y entonces empezás a ver la tele y dice Freddy Mercury y se le cayó el pelo ahí está Freddy Mercury y no sé se le cayó la uña y menos mal que no estaba internet el otro día cuando veía ¿ves el pánico? la común mané olvidate bueno lo primero que te dicen los médicos si te pasa algo no consultes síntomas en internet porque te vas a disparar a un escenario de catástrofe no pero además de síntomas persecuciones por ejemplo me contaban actores cuando salió lo de Dantes muchos chicos estaban en pánico yo hablé con tipos de Estados Unidos actores argentinos que íbamos a comer pero yo no puedo dormir estoy con pánico porque no sé si cualquiera mañana dice a mí también hicieron una escena de amor en la cama y capaz que claro actores que habían sido galanes dicen boludo de manera me denuncian a mí y me cagan la vida y no hice nada de ser judío en la época de Hitler porque de cualquiera él y a la mierda si hay mala intención y ahí había mucho pánico yo tenía amigos que se estaban atendiendo con ataques de pánico y taquicardia y me dicen y cada vez que alguno sale dice a una nueva denuncia dice a mí bueno siempre cuento el caso Gino Reni lo mataron y a Cacho Castaña lo mataron Cacho me dice baby no puedo dormir transpiro tengo taquicardia me da vergüenza salir a la calle porque las mujeres ya no me miran como antes el galán sino ahora el que habló de la violación fue un arma horrible esto es lo mismo que sacar mañana a decir los hombres los hombres a mí también yo digo yo tuve un episodio con Cristina Pérez un día que me abrazó y me tocó y bueno hasta que hasta que nunca hasta que nunca vos te morís de miedo entonces porque fue un invento no un invento por muchas razones muchos casos pero fue una propaganda logística de Cristina para perseguir gente pero cuando vos eso se llama la vulnerabilidad ante el hecho vos hay hechos donde sos completamente vulnerable dicen robaron el banco de Martínez ¿quién está? va bien Checopar y nunca más te sacaste el estigma encima y vos nunca pasaste ni tuviste cuenta y ahí están los medios que ahora hablan de la nata pero ¿a cuánta gente le rompieron la vida? ¿a cuánta gente le destruyeron la vida? ¿a cuánta gente le llevaron un hijo que no era de él y después el ADN le dio negativo? ¿te acordás la que era hermana de una de las pomos no sé de quién que aparecía que era hermana 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 hasta que terminó no siendo hermana y la mina la hija de Perón no, no bueno esa mentirosa esa mentirosa había dicho en España que era la hija de Franco ¿vos sabías? ah no esa era ah no saben la historia era una vieja embustera estafadora no entonces me contó el sobrino jodeme que dijo me dijo en España decía que era la hija que padres que se elegía en España curró por todos lados diciendo que era la hija de Franco yo no te puedo creer me lo dijo el sobrino que era la vergüenza de la familia me dijo no pero qué qué obsesión ¿no? de buscarte obsesión de la plata no, no, no son locuras locuras y el estar expuesta en los medios querer eso exactamente hoy hoy que yo se lo regalo te lo regalo envuelto con moño el estar dos minutos en televisión la gente hace cualquier cosa y siempre parece cada vez que aparece Tinelli con un bailando aparecen las denuncias los abusados los que fueron tocados porque todos buscan ese momento para ser famoso ayer se preocuparon porque no iba a bailar con Guananara porque iba a ir Guananara no al bailando no, porque había alguien que no iba a ir al bailando o sea, había una preocupación nacional porque alguien se había bajado al bailando boludeces pero pero cuando alguien pierde prestigio cuando alguien no lo conoce nadie y dice bueno tengo 40 años ya en mi carrera estoy terminado buscate un gran quilombo o hacete amigo del famoso viste yo que he sido amigo de Cacho de Carrín Calvo la cantidad de colgajos que teníamos viste que salían llorando a hablar de la bueno yo me alejé un poco de Cacho pero no físicamente cuando apareció el programa este que hacían buenos muchachos y eran todos amigos y eran todos amigos de Cacho Castaña y yo que era amigo de Cacho Castaña me decía yo estos nietos los conozco hace dos años no son mi amigo Cacho de los íntimos amigos de Cacho vos sabés si lo conociste el Cacho no tenía eran conocidos pero amigos de la buena de las mala de 40 años de amistad es otra cosa y con Carlin Calvo pasó lo mismo como yo dije la vez pasada que me hincharon mucho los huevos todos eran amigos había amigos amigos ¿no? amigos amigos Carlitos Olivieri todos estos pero había muchos oportunistas claro te iba a decir eso los amigos de la oportunidad cuando hubo que amoblarle el departamento ahora lo voy a contar porque ya me hincharon las pelotas ¿no? cuando lo mudan a Carlin y lo llevan a un departamento más chico teniendo tres propiedades mucho más chico en Palermo no entraban los muebles del otro departamento y fuimos a comer todos una noche y estaba Farón y estaba el peluquero estaban todos si no entran los muebles y el único boludo boludo no porque fue lo mejor que pude hacer por él que me dio tanto vamos a Jasmín de Co a un canje y dice amoblame el departamento ¿entendés? entonces que no hablen boludeces cuando David sale a mí me va a decir porque el hijo me quiere la prima me quiere el hermano me quiere si todos te queremos pero la mano en el bolsillo con Carlin cuando hubo que ayudarlo cuando hubo que bañarlo me acuerdo un día me llamó un sábado a la tarde Carlin Calvo baby vení 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 y me fui urgente a la casa yo tenía llave Carina no estaba había ido de shopping y él estaba tirado boca abajo porque estaba en mi préjico se había caído y estaba tirado boca abajo ¿entendés? entonces yo tengo muchas historias si quieren se las cuento cuando el nene por ejemplo que es un divino Facundo ibas a tomar unos mates con Carlin y el nene entraba a los sifones y te ponía los individuales porque lo criaba la chica de la ura y hablaba en venezolano en peruano no me acuerdo en qué idioma como la chica muchas historias pero el otro día le hicimos una nota ya viste hay una sección en el noticiero que se llama herederos que es como de los hijos de los famosos los personajes conocidos y generalmente cuentan la vida de esa persona no como la conocemos sino desde la perspectiva de un hijo y es súper interesante de hecho hay historias súper fuertes le hicimos una nota al hijo de Gilla Murano y contaba que la madre también lo quiso matar a él tremendo pero también le hicimos una nota al nene de Carlos Calvo de Carlin debe estar grande ya Facundo enorme está grande y aparte está este contraste de que él de que él no conoció la estrella de su papá claro vivió la tragedia de su papá y la madurez que se le notaba como a todos los chicos que tienen que enfrentar una situación tan adversa siendo niños porque vos perdés la inocencia cuando tenés que enfrentar la fragilidad de tu papá o de tu mamá Facundo fue papá del papá claro exacto ese es el que lo cuidó ese es el que lo cuidó eso y lo llevaba pero sabés que hacían íbamos a comer a las cañitas y había alguien que llamaba a la prensa avisaba avisaba a la prensa y salía ¿qué hace la prensa en la puerta la puta que lo parió porque no lo queríamos mostrar como estaba y había alguien que avisaba a la prensa que las cámaras en la puerta la desgracia yo lo amé a Carlin Calvo no hubo persona más linda más linda mirá vos parece muy de Cholulo pero Carlin Calvo y Cacho Castaña fueron todo terreno gente que me divirtió mucho y Cacho trató de hacer lo que le gustaba hasta el fin me acuerdo que una vez me invitó Nacha a verla al Café La Humedad qué linda que es Nacha divina 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 me invitó a verla al Café La Humedad que ella hacía como un recorte de tita que siempre tan increíble tan talentosa y me impresionó porque yo no pensé que iba a estar Cacho y era como una noche muy especial había muchas figuras invitadas y había un como un VIP donde estaba también estaba Mori había varios invitados y estaba él vestido de blanco con su moño con la flor y con el equipo de oxígeno nunca fui a Café La Humedad y con el equipo de oxígeno llegó a cantar él ahí con el equipo de oxígeno exacto cantó con Nacha ese día yo nunca fui a Café La Humedad vivía cerca de casa en Acasuso vos sabés que fue la única vez que fui a mí me gustó ir porque es como esos lugares que se hicieron míticos por la por la canción y casualmente quedaba en la calle Carlos Calvo sí exacto uy si tenés razón nunca no no fui ni tampoco fui a los velorios ni a los entierros de mis dos amigos porque siempre esos velorios y esos entierros van para las revistas del ambiente a mostrarse compungidos todos a los amigos hay que darle en vida a todos después cuando se mueren que vayan los que les gustan salían la foto cuando son situaciones de que alguien parte uno tiene si uno lo siente tiene que ir no hay que ir por compromiso ni figuración yo tengo un problema mío como el pánico yo no puedo entrar a un cemeterio y mucho menos el de San Isidro donde está toda mi familia no puedo entrar no puedo pasar no puedo pasar la vez pasada para renovar el registro dije yo no pido no dar examen lo único que pido déjenme hacer la cola todo pero puedo entrar por el costado para no entrar por la puerta a mí me pasó que yo no podía pasar por Chacarita durante muchos años porque ahí estaban todos mis abuelos necesitaba encontrar un camino alternativo yo mi mujer desde que la dejé ahí cosa que me reprocho todos los días pero no puedo no puedo ¿por qué te reprochas ahí? porque no poder entrar a mamá y un día me dijo mi hijo ¿qué hacen? ¿la cremamos? ¿a mamá? claro y no puedo no puedo no puedo no puedo es algo que no se puede no se puede y no se puede lo traté lo analicé un día me dijeron yo te acompaño estoy con vos llevamos flores está mi mamá mi papá mi hermano mi mujer no puedo no puedo ver ahí adentro a todos los que tenían la mesa no puedo es una locura es como la guerra es que es eso el dolor queda vivo yo siempre digo el amor el amor vive más allá de la muerte y el dolor vive también el dolor queda vivo con todo respeto lo dicen camémonos ahora porque el día que nos moramos no 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 por favor dame ese placer de una noche no no soy mujer de un solo hombre por eso mismo no yo estoy solo claro por eso están todos de vacaciones estoy solo tengo todas las noches para vos para pasar un momento completamente diferente te das cuenta yo pago bien molesto poco no para babi ya me estoy calentando escúchame qué estás ofreciendo bueno ¿vos estás sola? no dijo que pagás bien por eso le gustó el tiratero lo puedo hacer con una amiga un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!